La medida que nos deja de escuchar Cómo desarman nuestra noche las campanas Llevando todo lo que viene y pasará Y el horizonte se desarma entre las hojas Algún día de estos A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Si no durmiera no podría ni soñar Con lo que de otra forma nunca encontraría Es lo que veo cuando voy a decir no Fuera del día y de todo lo que creo Algún día de estos A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Los eucaliptos de la calle principal Se agitan por lo mismo que nos asustamos Estar en serio dentro de un amanecer Completamente de su modo Asombrados A veces creo que es preciso conocer Lo que se pierde en una tarde Lo que se gana de una vez Lo que se gana de una vez Lo que se ha hecho